Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión y sí, he dicho opinión me habéis animado yo unas cuantas veces a través de la sección de comentarios a que hable sobre temas de actualidad como por ejemplo política cosa que no va a pasar, por cierto por los motivos que he expuesto muchas veces estas cosas siempre cabrean a alguien y no me gusta entrar en esos temas, prefiero no hablar de ellos pero sin embargo, siempre hay matices en la vida y quería hablar un poco sobre la educación y dar mi opinión al respecto porque creo que puede ser valiosa, ya sabéis que es parte de mi campo profesional, es la docencia y aquí hay mucho que mejorar aún pero bueno, yo me considero una persona bastante optimista y en vez de pensar o recrearme en que la educación es un desastre y me contengo cuando digo desastre porque es verdad y diría cosas peores, pero no me centro en eso, me centro más en que el margen de mejora ahora mismo es inmenso, es enorme hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar y eso pues siempre son posibilidades y es algo emocionante por otra parte y esto es algo a lo que le llevo dando vueltas mucho, pero mucho, mucho tiempo y no sé, me da un poco de rabia que los profesores siempre tengamos que estar tan atados y tengamos siempre pues alguien por encima que nos da una serie de criterios muy estrictos unas formas muy estrictas de evaluar a los alumnos eso es algo que me da bastante rabia y he estado viendo hace poquito un vídeo sobre la escuela danesa en Dinamarca, como trabajan y me ha gustado varias cosas que hacen una de ellas me ha llamado poderosamente la atención y es que los chavales al menos en primaria tienen muy pocas horas de clase al día tienen muy poquitas horas de clase y no tienen deberes para casa esta idea me parece fantástica porque cuando hablaban con con profesoras y profesores de este tema decían que cómo aprendían los alumnos y me gusta mucho el concepto porque dicen claro, si los alumnos tienen tanto tiempo libre ¿cómo aprenden? pues sencillamente porque si un alumno tiene tiempo libre y se va a jugar y se sube a un árbol decía esa profesora que al día siguiente cuando era clase de naturales o de ciencias o lo que fuera le contaba a la profesora cómo había visto un bicho en el árbol o se había fijado en la forma los surcos que hacía la corteza y a partir de ahí surgían las preguntas que ella respondía y es que al final es eso necesitamos tiempo libre para explorar aquello que nos gusta y que ello haga que susciten nosotros más preguntas porque al final la curiosidad es la base de todo uno quiere aprender cosas que le interesan y eso es así no hay que darle más vueltas no hay más secretos para aprender el sistema educativo hace que aprendamos cosas que muchas veces no nos sirven o tendemos a olvidar a mí me pasa yo he dado asignaturas en la carrera como ingeniero de las que no me acuerdo de mucho o algunas no me acuerdo incluso de prácticamente nada y eso lo veo muy poco práctico me gusta mucho este modelo educativo que se base sobre todo también en la experimentación en el hacer prácticas enseñar haciendo y que se flexibilice también por otro lado la educación por ejemplo youtube me parece un medio fantástico y está quizás muy desprestigiado la gente te mira mal al menos a mí a veces por hacer vídeos para youtube enseñando a hacer algunas cosas y haces tutoriales la gente te mira raro y precisamente no yo es de algo de lo que estoy muy orgulloso y me parece fantástico que se puede integrar en youtube algo en el que gente más joven chavales más jóvenes que están mucho más puestos o gente más de mi edad ya de 30 años de 20 que esté en esa horquilla de edades pues aprovechen estas nuevas tecnologías para indagar y aprender de aquello que les guste y al final esto es algo para mí muy positivo y es una de las cosas que hacen que yo quiera seguir haciendo también también estos vídeos incluso que mi imaginación vuele y tenga en mente hacer más cosas con con vosotros y hacer esto más interactivo porque al final es eso es útil y eso es lo que hace también que quiera enseñaros estos tutoriales no estos blogs que estoy grabando sobre todo lo que estoy haciendo en los videojuegos quiero que veáis cuál es el proceso de creación de un videojuego quiero despertar en vosotros ese interés en los que tengáis interés en dedicaros a ese tipo de cosas que veáis cuáles pueden ser trabajos de informáticos trabajos de ingenieros trabajos de programadores que cosas se pueden hacer con las cosas bonitas con las cosas feas pero que entendáis cómo funciona todo eso me gusta que lo veáis y que lo podáis experimentar en primera persona incluso me encantaría hacer algún tutorial aún no sé cómo enfocarlo pero me encantaría hacer tutoriales sobre programación y poder ver qué proyectos hacéis vosotros que sea interactivo eso es que al final es la base de la enseñanza y de la educación y el hacer las cosas un poco divertidas y por qué no youtube también tiene eso haces compartes el entretenimiento con la con la enseñanza y lo he dicho siempre y es que en el colegio en la escuela hay que ser un poco divertido es necesario que los profesores tengamos también esa vena de un poquito de showman a mí me queda muchísimo por aprender estoy años luz de estar donde me gustaría estar pero ello no quiere decir que no me quiera que no me quiera esforzar más y otro pensamiento precisamente que venía a mi cabeza pues con todo esto es una de las frases creo que es de Mark Zuckerberg de Facebook creo que decía algo así como trabaja rápido rompe cosas lo he dicho alguna vez no me acuerdo exactamente perdonadme no he buscado la frase pero era algo así y precisamente dice eso de no esperar porque a mí me ha pasado con esto de los juegos muchas veces a mí me habría gustado dedicarle más tiempo incluso ahora a aprender y tener aún más base de la que tengo por ejemplo me está pasando y ya lo veréis en el blog que estoy grabando con la siguiente entrega de esto de los juegos me ha pasado de tener que estar haciendo varios algoritmos a mano porque no encontraba las librerías adecuadas y he tenido que aprender sobre la marcha buscando en internet aquello que quería no me ha hecho falta leerme un libro así para aprender toda la base me ha hecho falta buscar y aprender una cosa muy específica que es la que necesitaba por eso creo que también es muy necesario muchas veces que nos focalicemos quizás no en hacer carreras larguísimas que se demoran muchos años me pasó con la ingeniería que estudié se me demoró bastantes años y creo que muchas veces es necesario enfocar la información en estos micro aprendizajes siempre teniendo una base pero luego hacer todo este micro aprendizaje de distintas cosas que nos interesen y aprender lo que necesitemos a mí de nada me vale aprender a hacer también juegos en 3D si no voy a hacer juegos en 3D porque mi negocio no está enfocado a eso no me hace falta no lo necesito y si algún día lo necesito ya aprenderé haré dos juegos malos para mí y el tercero será bueno y por eso quiero animaros a hacer cosas y no sé me gustaría remitiros a un montón de a un montón de ejemplos también otro que he visto recientemente con el que estoy maravillado es con el de Casey Neistat un youtuber el canal lo tengo recomendado por aquí en mi sección de canales que yo veo y su historia también es fantástica es un tío que se ha hecho a sí mismo y ha llegado a hacer cosas fantásticas partiendo de absolutamente de cero de prácticamente de de vivir vamos bajo el umbral de la pobreza prácticamente una situación muy complicada y llegar hasta donde ha llegado y hacer los proyectos tan interesantes que ha hecho y me parece fantástico por eso creo que es tan importante tan necesario lo que siempre os digo el que nos focalicemos a hacer cosas que nos interesen que nos motiven tenemos siempre una obligación moral y yo considero que que la tenemos y yo el primero y por eso hago lo que hago y siempre insisto tenemos una obligación moral de de perseguir aquello que nos hace felices y de intentarlo con todas las fuerzas y de si nos caemos cien veces levantarnos ciento una y esto ya suena un poco autoayuda no no quiero que suene así quería hablar solo sobre sobre todo esto de la educación pero ya para dar un poquito el broche final y cerrar y cerrar este pequeño blog pues simplemente decir eso que me gustaría y quiero seguir esforzándome para para cuando enseño las cosas hacerlas siempre más más dinámicas más divertidas más experimentales en esta línea así que ahora voy a empezar a tener un poquito más de tiempo tengo un periodo de vacaciones de momento en el que me voy a centrar mucho mucho más en los vídeos también y en los juegos y y quiero hacer vídeos un poquito distintos quiero intentar hacerlos mejores más entretenidos y todo ello por lo que digo por porque aprender tiene que ser divertido tiene que ser estimulante y nosotros por nuestra parte tenemos la obligación de buscar aquello que nos hace felices y los que enseñamos o intentamos enseñar tampoco enseñar compartir cosas con con los demás vale a un nivel informal tenemos también la obligación moral de de hacerlo entretenido interesante y de intentar inspirar que yo creo que es el deseo al final que tenemos todos y bueno como estoy creo que se me ha ido un poquito un poquito de tiempo y tengo contestados comentarios vuestros y tengo que grabar otro vídeo y demás no voy a saludaros en este vlog pero tranquilos muy prontito a ver otro vlog ahí os recopilo a todos os saludo y demás así que nada por mi parte chicos nada más simplemente daos un abrazo enorme y recordaos que nos vemos mañana aquí con un nuevo vídeo chao en este preciso momento estoy grabando dos vlogs uno aquí y otro ahí con la cámara esa que estáis viendo ahí estoy grabando dos vlogs y ¿por qué estoy haciendo esto? bueno pues hoy quería hablaros sobre cómo alcanzar nuestras metas alcanzar nuestros sueños y precisamente quería hablaros de la importancia de contar uno lo que está haciendo es decir ¿por qué hago yo lo que hago? ¿por qué os estoy contando?